Hola a todos y muy bienvenidos a otro video de Free Fire En esta ocasión vamos a estar jugando escondidas Es una sección que me piden muchísimo y hace tiempo que no la traigo El otro día en stream, hago directos por NimoTV todos los días Planificamos e hicimos 3 escondidas La verdad que salieron muy bien, mientras editaba realmente decía No puedo estar tan ciego o ustedes se esconden muy bien Igual ya saben que yo no veo nada así que nada, es indiferente Pero sacando eso, si quieren escondidas más seguido Recuerden dejar un like, un comentario y si se lo pueden compartir A un amigo suyo que le guste Free Fire, minijuegos Y esa onda guacho, me ayudarían muchísimo Los dejo con el video ¿Qué pasa que no hay cuando vos hacías escondidas? Siempre alguien la caga Entonces voy a repetir la regla de las escondidas mientras creo la sala Las escondidas como son, yo voy a crear una sala de tantas personas Ustedes se tienen que esconder, cuando cierra en un determinado lugar Si yo digo pic, se esconden en pic Si yo digo en X lugar, se esconden en X lugar Y así, está bien Entonces yo elijo por ejemplo pic Se tiran dos en pic, se esconden y yo los voy buscando Vamos a ir cambiando de dinámica en todo momento Así que quédense tranquilos Después salen algunas partiditas ahí A ver si puedo matar a un pibe Y después sale Squad Random si quieren, ¿les parece? Perfecto Obviamente no pueden agarrar armas, matar a otras personas que estén participando Porque si no le cagan la experiencia Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible Y vamos a darlo todo Voy a poner la contraseña Le voy a poner 400 de salto para que se puedan esconder duro Y recuerden, son escondidas Nos vamos a tirar todos en pic Se tienen que esconder en pic En caso de que cierre la zona Se van moviendo con zona No hay ningún problema Se tienen que mover con cuidado Si yo los veo, pum Tiro y a dormir la siesta Espero que se llene la sala Y comenzamos Por favor respeten a la gente Que está ingresando Que quiere jugar y divertirse Como ustedes ¿Ok? Nos vamos a tirar Y nos vamos a esconder en pic La mejor de las suertes Tienen doble artura No hay daño de caída Así que disfrútenlos Y el último me va a poder matar Y si quieres subir una historia Descansándome a Instagram No hay ningún problema Arrancamos las escondidas heavies Empezamos a caer Tienen hasta que yo agarre arma Para esconderse Elijan sabiamente Voy a contar Voy a dar Mirá, me voy a Mirá, voy a salir de granero Por si alguno se quiere esconder Me voy a ir para acá Cuando el reloj llega a 2 y 30 segundos Comienza esto, eh Toda la montaña de pic Vale, comiencen a esconderse Voy a empezar a buscar En la casa más común Si logran escapar Está todo legal Estoy medio nervioso Ojo Ojo que acaba de subir uno ¿Qué haces Raúl? Casi que te paso Reynoso Acá tenemos al segundo Al piso Ahí tenemos otro No hagamos ruido No hagamos ruido Se pueden tranquilamente esconder Arriba de la iglesia Ah, miren Ya sé dónde voy a buscar Que esta es más cliché Eh, ¿qué haces Raúl? ¿Cómo anda Raúlcito? No te puedo matar, rey Amigo, ¿cómo se va a ir a esconder ahí? El primer lugar Donde voy a ir a averiguar No Uy, se tiró de la casa camper Míralo Me vio Me vio Ese estaba No, no, no Me vio Me vio Me vio Cuidado que puedo subir saltando, rey Puedo subir No, bueno ¿Cómo anda Raúl? No bueno No bueno Uy, que se escapa Uy, que uno logró escaparse Se fue en tirolesa Se fue en tirolesa No le puedo dar Casi escapa No, ¿cómo subió? Recalculando Oh, shit No pueden salir de peak Hasta que empiece a cerrar la zona Ahí ya se puede mover Para todo lo que queda en el mapa Ojo Pum, pum, pum ¿Qué hace Raúl? Pum, al piso Están buscando escondites Bastante, bastante complicados Porque desde ciertos ángulos Se los ve Entonces yo no sé Si están tomando una buena decisión Quedan 32 Amigo, quedan 32 vivos, eh Como que está complicado Parece que no Pero está complicado La zona ya empezó a cerrar Así que se pueden ir moviendo A cualquier parte De la próxima zona Oh, mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Uy, decí que Cómo zafó Pero te voy a ir a buscar, Rey Te acabo de encontrar O sea ¿Cómo no te voy a ir a buscar, King? Ninguno escondido dentro de las carpas Yo, real, pensé que iba a ser un lugar En el que se puedan esconder, eh ¡Lo vi, lo vi! Nada, bueno ¡Pum! Casi zafa, eh En las casitas de Gangar Me suena que buscaron un refugio 30 muñecos quedan, eh Me voy a ir moviendo para Clock Alguna garita Pueden andar en alguna garita ¿Cómo no? Me gusta que estén respetando Me gusta que estén jugando bien No están en las garitas siquiera ¿Dónde? Pero, amigo, que están volando Ahí dicen que busquen el agua Ay, no Encima mirá la zona Termina en el agua Las escondidas, amigo Escucho ¡Ah, te vi! ¡Ah! No, me resbalé, amigo ¡Uh! Mirá Uno se hizo el boludo y subió cuando yo bajé Acá, acá Amigo, es un hormiguero, Factory Mirá Se van todos Ratas Vengan, culiados Acá me encontré un pibe Amigo, hay gente arriba todavía Hay gente arriba Los estoy escuchando, rey ¡Ay, te tiraste! ¡Ay, cómo zafaste! No, bueno, me están revolveando, amigo Ahora cierra la zona Y se va a complicar aún más, eh Ah, va, listo Los encontré Mirá, mirá Movieron el hormiguero, amigo Movieron el hormiguero Te vi, te vi, te vi Son las mismas de Factory ¡Boom, al piso! Se reduce la cuenta No, no, bueno No, bueno Moverme por adentro de casas es bastante, bastante difícil, eh En cuanto me escuchan, saltan ¿Cómo estás? ¡Eh! ¡Uy! Ese casi se escapa, eh Guachín ¿Dónde estás? Mirá Se esconden en las camas, boludo Y yo me como el baiteo A esa casa yo ya había subido ¡Boom, al piso! Quedan 26 Tienen que buscar lugares no tan comunes, boludo Se la jugó con zona aquel, eh ¡Oh, al piso! Basta la jugar Yo me la juego el doble, eh Ay, a ver Tienes que escapar, Ray Tienes que escapar ¡No! ¡Ojo! ¡Ojo! A ese me intentó matar, eh ¡Ah, bueno! Quedan 19, eh Aviso que vale poner paredes, eh ¡Ay, no, no, amigo! Hasta yo estoy nervioso, amigo ¡No, mira eso! ¡Ah, no! ¿Cómo corren? ¿Cómo corren? ¡Son dos! ¡No, no lo puedo creer! ¿Cómo no los vi a estos? ¡Ay, no me disparo! ¡Este está en Narnia! ¿Qué haces, barril? ¡Vení acá! ¡Oh, no! ¡Le río, boludo! ¡Viene el barril, viene el barril! ¡Improvisando! ¡No, amigo! Delató al otro ese ¿Qué anunce, eh? ¿Al Zopi? Encima me re mareo ¡Uh! ¡Ay, pobre! Quedan seis, amigo Que están escondidos en paredes ¡Ah! Lo mató la zona ese ¡Bien! Quedan cuatro ¿Quién se le ha ganado? ¡Uy! Cuida Quedan dos ¡Bien! ¡Felicitaciones! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! 40 kills Y dos mil Y tres mil de daño, amigo Era una locura No lo puedo creer, guacho ¡Felicitaciones! ¡Felicidades a Christopher! A Ola, Illuminatis A Mauri A Luis Gamer Por participar del solteo Y ganar Estuvo bastante, bastante Piola Voy a repetir Esta vez es en otro mapa Es en Purgatorio Nos vamos a tirar Todos en Brasilia Vale, todo Brasilia Tanto Brasilia parte baja Como Brasilia parte alta No quiero errores Quiero gente Decente Gente Que se comprometa Que sepa jugar, perry Vos sabés Ey, ey, ey Sí, sí, sí ¿Qué me pegás para acaso? ¿Querés pelear? Vamos a la piña Vamos a la piña, rey, eh Te busco y te recontra Recagua para lograr Vale lugares altos Vale absolutamente todo Vamos a tratar de darlo Todito, todito Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me voy a quedar acá Sin ver a nadie Dos y diez Arranco a buscar a la gente Así de ruta Comienza la cacería De seguidores Mira, mira, mira Escucho pasitos ¿Qué haces? Te vi Todavía no pude encontrar Al... No, bueno Acá se delataron Disparando ¡Entraste a la casa! ¡Te escuché! Ay, amigo Me fijo en todas las camas Porque me como el baiteo De las camas Uy, escuché uno Escuché uno arriba Escuché uno arriba Ah, bueno Este de acá Este de acá No lo voy a poder matar, amigo ¿Está o me comí el baiteo? Ah, me comí el amague Nah, soy un boludo No había nadie Hasta me ponen trampa Para que pierda tiempo Para que no los encuentre ¡Ay! No te mataría Porque es un... Mirá Es un muy buen... ¡Uh! Ven acá Cuidado Es un muy buen escondite, amigo Lo encontré de casualidad Ese pibe tiene mi respeto, rey Hola ¿Se fue? No, bueno No, bueno ¡No! ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Se pusieron de acuerdo ¡Permiso! Se pusieron de acuerdo ¿Quedó alguno? Ay, no Te delataste, amigo No, 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 no No, bueno No, bueno Me sacó de la casa trompada, amigo No, este me está reboludeando Mirá, mirá Se fue, se fue, se fue ¡Ay, ay, ay! Casi que se me escapa Vamos a revisar La parte baja de Brasilia Amigo, ¿cómo me... ¿Cómo me boludearon esos pibes? Es impresionante 17, está un toque Al Zopi ¿Vos te crees que tu cuerpo... ¿Vos te crees que la antena tapa tu cuerpo? ¿En serio? Salí de ahí porque subo Salí de ahí porque subo Recalculando Esto es una persona ¡Está vivo! Oficialmente Uh, lo rompí la cabeza Siempre hay que revisar atrás de los sillones Ahora sí Nos tenemos que ir moviendo a zona, chicos A ver, ¿sabés lo que voy a hacer? Voy a tomarme una tirolesa Va más rápido el personaje Y no puedo... Ahí está A ver si veo a alguien Abajo del muelle Ay, guachín ¿Cómo andás? ¿Hola? ¿Cómo andás? ¡No! Pero me quería acostar con vos Corre, corre Te doy 5 segundos Corre Ahí te lo dejamos Ahí te he copado No corrió, amigo No corrió Le doy 5 segundos, eh Si te vuelvo a ver Te aniquilo Ah, bueno Bueno, bueno A ver si me puedo meter De alguna manera, amigo Ah, fuck Bueno, este sí es un fuerte, eh Es inquebrantable ese fuerte Amigo, la zona se va cerrando No hay nadie, eh Te vi Te vi, Raúl Bien, Raúl, poniendo paredes Bien, bien esas paredes Quedan 31 personas, amigo Esto va a ser un caos ¡Adentro del camión! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Qué inteligente, crack! Ese estuvo muy bueno Ese escondite estuvo muy bueno Vi un barril y dije Este muchacho trama algo Dije yo Uy, le re Ese hace todo menos esconderse Ay, ay, ay Que empiezan a usar todas paredes, eh Esto es de los de la garita No, bueno, no, bueno Voy a entrar, amigo, eh Voy a entrar Agarrate porque entro ¡Entré! ¡Entré! ¡No! Entrar, entré ¿Quién va a ganar? Quedan 22 pibes No sé, están disparando Esa mina, guacho Me la trato de tomar con humor Pero estuvo muy bueno, amigo Estuvo muy bueno Es una paja que me haya matado Pero estuvo muy bueno ¿Qué querés que te diga? Ah, va a ser un quilombo de paredes esto ¡Te va a matar la zona, rey! ¡Felicidades, Junior! ¡Crack! Eh, Kenai, cambiate la ropa Que está medio feardo Vamos a ponernos facheros Para la última escondida Del día de hoy Eh, posta que no sé qué ponerme, eh Ahora sí A crear la sala Nos vamos a esconder En refinería ¡Que entre la gente De Ruta Atlántica Y comenzamos! ¡A refinería! ¡Refinería! Y tu cuerpo lo sabe, chiquita Voy a esperar a que diga Y diez Dos y diez Y comenzamos Hay bastantes lugares Para esconderse ¿Saben qué? Ahora me voy a esconder yo Primero morir Se va Se cayó del cielo Acá está No hay nadie Acá No hay nadie Acá está No hay nadie Vuelvo a decir acá está Por favor y cancelenme ¿Qué onda, Raúl? Vení, no corras, Julián ¡No corras! ¿Por qué el sufrimiento? ¡No corras, perri! Mirá, Dante No voy a perder más tiempo Te salvaste Solo por hoy, rey Escucho una banda de gente, amigo Escucho una banda Una banda de gente Cualquier movimiento que hagan Puede hacer ruido Entonces Sereno moreno Si deciden un lugar Donde esconderse Uh, pero este, amigo Pero brillá más Que un árbol de Navidad ¿Qué onda, rey? ¿Qué onda, crack? Nah, bueno Ojalá pegar a eso En toda la partida de Free Vamos a revisar La casita de acá abajo ¡Oh! ¿Cómo entraste? ¡No! ¡Míralos! ¡Son ratas! ¡Mira! ¿Qué onda, rey? ¡No! ¿Cómo me cago? ¡Me dejo encerrado! ¡No! No, fuck Ah, no, no, no Ese escondite estaba buenísimo Ese escondite está buenísimo Ese estaba ¡En un cumple! ¡No me viste, crack! Y refinería se empieza a cerrar Calhari Empieza a cobrar sus primeros muertos Pero quedan 34 todavía, eh ¿En serio hay uno acá? No creo ¡Estás acá! ¿Por qué pusiste esa pared, rey? ¡No! ¡Uh! ¡Me sacó! ¿Ven que se me... Me pueden esquivar, amigo? Sin la necesidad De matarme Me pueden esquivar Legalmente Como hizo ese chico ¡Aprendan! Se encontró en una situación Bastante complicada Y pudo salir de ella Ya me voy a ir moviendo, amigo No, what the fuck No, what the fuck ¿Cuánta gente hay acá? No, no, no Están encerrados Te voy a agarrar, eh Te voy a agarrar, eh No lo puedo sacar, amigo Lo que me cuesta Es sacar a un muchacho ¡Me rindo! Ese pibe Ese pibe no sé cómo lo hace, eh Pero lo hace bien A partir de ahora Ya vale cualquier Parte del mapa Nada bueno Nada bueno Nada bueno ¿Cuántos son acá adentro? ¡Entré! ¡Ah! ¡Ah! ¡Desagradable! Casi que entro, amigo Estoy a nada Estoy a nada A ver si ahí está la posa acá ¡A casa! ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? ¿Te asustaste, crack? Ah, no Acá se hicieron tremendo fuerte Uy, cómo zafó este Se tiraron, se tiraron Se tiraron Te vendiste ¡No! Tenía que cargar ¡Pum! Uy, este se esconde piola Se esconde piola ¡Bien! ¡Buena mague! ¡Buena mague, crack! No le pego un tiro ¡No, bueno! Amigos, ¿pero qué son? ¡Tiburones! No, bueno No, bueno Escondidazo ese ¡Uh! ¡No! ¡No te cruzaste! ¿Quién ganó? ¡No! Ganó el track Felicitaciones, guay Las escondí en Calajari Me parecieron mucho más complicadas Que en otros mapas Yo la viví más Estuve incluso más callado Porque no sabía A dónde buscar, men Complicadas